A mí me gusta la gasolina A mí me gusta la gasolina A mí me gusta la gasolina A mí me encanta la gasolina A mí me gusta la gasolina Dame más gasolina A mí me encanta la gasolina Dame más gasolina A mí me gusta la gasolina A mí me gusta la gasolina